Kansas Pacific por su parte los del norte tomaron medidas para que el proyecto viera la luz a toda costa, todo ello ocurrió antes de declararse la guerra de manera que ninguno de los actos de extrema violencia que se produjeron estaba realmente justificado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te ocurre? Mira esto. Lincoln elegido. Más noticias y derramamientos de sangre enturbian la víspera de las elecciones en Kansas City. Seis hombres de justicia de los estados abandonan el Senado. Más motines en Kansas, la Kansas sangrienta. Da la impresión de que están deseando que haya guerra. Sí. Algunos lo intentan a toda costa y nadie sabe quién está detrás de nada. ¿Y los seis senadores que se han ido de esa manera? Es lo que yo digo, Smosta, que este país se está rompiendo en pedazos. No, nada de eso. Hace falta mucho tiempo para que el país se parta. Aunque hubiera una verdadera guerra, solamente podría acabar de una manera. De un fin. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Otra vez esos sucios y miserables traidores, gentufa. Si les pongo las manos encima, les... Mira, Cal, allí. ¡Venid, si os atrevéis! ¿Por qué no te calmas, Cal? No pueden oírte. Fíjate en aquel que agita el brazo. Creo que es el mismísimo Bruce. Es el único que pierde los nervios. Los demás ya se han acostumbrado. No vamos a matar a nadie, Jenis. ¿Quién va a hacerlo? ¡Volvamos a la máquina! Sácanos de aquí, Smostak. Voy a enviar a Johnson un telegrama que va a fundir los cables. ¡Vamos! 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 General Winfield Scott. Ya se lo he dicho, general. Va a ser imposible terminar la vía en marzo sin un cuerpo militar que proteja a mi gente en la construcción. No estamos en guerra, señor Johnson. En estos momentos no podemos enviar soldados a un estado fronterizo como Kansas. Esos que destruyen las vías y atacan a mis trabajadores deberían saber que el ejército de los Estados Unidos está con nosotros. ¡Si lo supieran! Entonces comenzarían los disparos y el primer disparo desencadenaría la guerra. Nuestro objetivo es terminar esa vía que permita suministrar a nuestro sistema de puestos fronterizos el material suficiente para defenderse de cualquier ataque. Está bien. A pesar de todo, intentaré terminar la línea. Con su permiso. Sargento, diga al capitán Nelson que venga. ¿Quién es Nelson? Es un gran ingeniero militar. Uno de nuestros mejores hombres. Lo pondré a sus órdenes. No necesito ningún ingeniero. Ya dispongo de un jefe de construcción que no tiene nada que aprender de nadie. Nelson no interferirá, pero es el único que puede conseguir que esa vía se acabe. Pues no veo cómo. General, necesitamos al menos una compañía y usted solo me da un nombre. Un ingeniero militar que como mucho habrá construido un puente. El Kansas Pacific es un proyecto militar, señor Johnson. Pase. A sus órdenes, mi general. Descanse, capitán. Me alegra verle de nuevo. Gracias, señor. Capitán Nelson, este es el señor Sherman Johnson. Mucho gusto. Encantado. Naturalmente, el capitán actuará vestido de paisano, señor Johnson, y usted debe presentarle a sus empleados como un ingeniero civil. Bien, general. Vayamos al grano. Veamos. Están a esta altura. ¿Es así? Exacto. El final de la vía está a 14 millas de Rockwood, Kansas. Hace más de seis semanas que estamos allí. No hemos podido avanzar nada. Ya hemos podido avanzar para la muerte de la madre de la mujer. ¿Piensas tomarte el café o vas a quedarte contemplándolo hasta que se evapore? Lo siento, padre. Estaba muy bueno, Bárbara. Gracias, Gays. ¿A dónde vas? Ahí fuera. Voy a ver si limpio un poco esa máquina. ¿Otra vez? Es que vas a sacarla de paseo. No, no. Bueno, también pensaba traer un poco de leña para Bárbara. Eres muy amable. Gracias. De nada. Un día de estos pienso clavarle un pico de 15 kilos a ese madero. Y espero hacerlo delante de tu espantosa cara. Hace 22 años que estoy esperando ese momento. No eres más que un miserable timorato. Estás despedido. No puedes despedirme. Hace dos horas que me he despedido yo. Y ahora que ya habéis terminado vuestra charla de cada día, ¿por qué no jugáis al ajedrez para variar? Ajedrez. Te ayudaré con los platos. Gacy nunca llama antes del mediodía. Supongo que estará solo y tendrá ganas de hablar. No creo que sea importante. Ha llegado un telegrama a la oficina de Rockbot. Es para ti, de Washington. Washington, no conozco a nadie en Washington. ¿Qué quieres que hagan? ¿Que lo devuelvan? Bárbara, dile a Casey que lo abra y me lo lea. Quiero decir que me lo envíe. Eso ya lo ha hecho. Contrata el mayor equipo posible y reanuda la construcción. ¿Has oído lo mismo que yo, es monstruo? Pero si eso es lo que estábamos esperando. Un momento, aquí hay más. Contrata el mayor equipo posible y empieza a construir la vía de una vez. El ingeniero de construcción John Nelson llega hoy a Rockwood. Nelson se hará cargo de todas las operaciones. Sermon Johnson. ¿Qué? ¿Qué? Bárbara, seguro que te has equivocado. No, padre, ojalá. No tiene derecho a hacer esto. Llevo más de 20 años colocando vías y jamás he tenido un ingeniero que me diga cómo tengo que hacerlo. No voy a permitirlo. ¿Qué te he estado diciendo durante estas semanas? El trabajo ha ido mal desde el primer día. Y Johnson lo sabía cuando te envió aquí. Tienes razón, ya no me necesita. Y en lugar de dar la cara y despedirme, contrata otro para que ocupe mi puesto. Estáis los dos equivocados. Aún eres el jefe, Cal. Ese ingeniero se limitará a supervisar las cosas. Y cuando compruebe que las cosas funcionan... Las cosas no funcionan. No han funcionado desde que empezasteis con el Kansas Pacific. Padre, tu sitio está en el este. Allí podíamos permitirnos tener un hogar decente. No me digas que no lo mereces tras 20 años de trabajo. Allí encontrarás otro mucho mejor. Tendría que haberte hecho caso desde el principio. Cuanto antes hagamos las maletas, antes nos iremos. ¿No vas a recoger tus cosas? En primer lugar, no tengo nada que recoger. Y en segundo lugar, no pienso marcharme. ¿Qué? He dicho que no me iré de aquí. He trabajado para Sherman Johnson tanto tiempo como tú. Creo que es un hombre inteligente y un jefe justo. Seguro que tendrá buenos motivos para haber tomado esa decisión. Además, ya sabes que no es mi estilo abandonar algo que acabo de empezar. Tú y yo hemos estado juntos durante 20 años. Sabes que sin ti no podría conseguir todo el trabajo que quisiera. Así que, bueno, la cosa no será lo mismo si tú no vienes. Te echaré de menos. Y a ti, Bárbara. Padre, solo intenta hacerte cambiar de opinión. Verás cómo viene. No, lo digo en serio. Jamás he abandonado. Y tú tampoco lo has hecho, Cal. Piénsalo. Ahora es diferente. Desde luego que lo es. Los estados están a punto de separarse. El ferrocarril podría contribuir a mantenerlos unidos. Y tú quieres abandonar solo porque te mandan a un ingeniero de construcción. Seguramente será un niñato que se cree que puede construir una vía con papel y una regla. Pues bien, necesitará mucha ayuda. Yo me quedo aquí. Creo que tiene razón. Johnson lo ha hecho por algo. Supongo que va a haber una guerra. Padre, no empieces tú también a hablar de la guerra. ¿Qué sentido tiene preocuparse por algo que no va a pasar? Si nos preocupamos, puede que no pase. ¿Vas a quedarte? Sí, creo que esta vez es Mostag tiene razón. No será la primera vez que tratamos con niñatos. No tardará en alejarse de donde no le llaman. Bien, de acuerdo. Pero prométeme una cosa. Si ese hombre nos hace la vida imposible, nos iremos. No permitiré que te pisotén. ¿Has visto alguna vez que alguien me pisoteara y se quedara tan tranquilo? Excepto tú y tu madre. ¡Es Mostag! Calienta ese montón de chatarra y llévanos a la ciudad. Ya lo has oído, Gus. Enciéndela. Volvemos al trabajo. ¡Arranca ya, Es Mostag! ¡Corre! ¡Enciéndete! ¡Gracias! Construcción suspendida hasta nuevo aviso. Buenas tardes. Rellene este impreso y ya le llamaremos. Ese cartel dice que no habrá construcción hasta nuevo aviso. Se cambiará cuando llegue el nuevo jefe. Pues cámbielo ya. ¿Es difícil encontrar trabajadores? Oiga, ¿quiere usted trabajo o no? Ya tengo trabajo. Me llamo John Nelson. ¿John Nelson? Me suena ese nombre. Conocí a algunos en Providence, pero todos eran pelirrojos. Deben de ser otros Nelson. Seguro que lo eran. Soy el nuevo ingeniero de construcción. Oh, claro. Usted debe de ser a quien se refería el telegrama del señor Johnson. Exacto. Siéntese. ¿Dónde está el señor Bruce? Supongo que no tardará en oír la locomotora. Gracias. Pretende hacer algunos cambios en la compañía, ¿verdad? Es muy posible. Los operadores de telégrafos sí que son difíciles de encontrar. Lo recordaré. Por favor. Después de usted. Gracias. ¿Qué queréis ahora? Te diré lo que no queremos. A ti y a tus amigos rebeldes. Ya te dije una vez que yo vivo en esta ciudad y que no pienso marcharme de ella. No, 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 no. Ven, no, no, no. ¿Qué es lo que ocurre aquí, Casey? No tengo ni idea. Pero el nuevo ingeniero está metido en la pelea. Mírelo. Me da la impresión de que no es un hombre de papel y reglas. ¡Ja, ja, ja! Se acabó. Gracias. Soy Bill Quintroth. De nada. Yo me llamo. Hola, Bárbara. Me alegro de verte. Él es el señor Bruce y ella Bárbara Bruce. El señor Nelson, el nuevo ingeniero. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿A qué se debe este jaleo? Ha sido una simple pelea, señor Bruce. Vi a tres hombres apaleando al señor Quintroth y pensé que eran demasiados contra uno. ¿Por qué razón se peleaban? Algunas personas de por aquí creen que sería mejor para la ciudad que yo me fuera a vivir a otra parte. ¡Coleman! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero si este sujeto es el nuevo ingeniero constructor de su dichoso ferrocarril, no cuente conmigo. ¿Es uno de sus hombres? Lo era. Probablemente el mejor jefe de equipo. Parece que estos días los ánimos de la gente están algo tensos en Kansas. Yo soy del sur y nunca he ocultado hacia dónde se inclinan mis simpatías. Ya veo. Adiós, Bárbara. ¿Caballeros? Van a empezar otra vez, Bill. Te están contratando a todos. Siempre pasa lo mismo hasta que nos ocupamos de ello. Max, tú, Stoll y Mori, solicitad un empleo en la construcción. Y tú, Janice, no os apuntéis todos a la vez. Bien, iré yo primero. Oye, ¿quién es ese tal Nelson que se han traído? No sé nada de él, excepto que es ingeniero de construcción. Los que consigáis un puesto, vigilarlo de cerca. Tengo la impresión de que nos va a crear problemas. Y nosotros se los crearemos a él. Por lo menos vamos a intentarlo. Pero procurad que no se os vean las intenciones. El numerito del mes pasado, disparándole a Bruce en las narices, no fue una idea muy brillante. ¿Por qué? Porque esa clase de proezas puede causar más problemas de los que queremos. Lo primero que harán será enviar a sus tropas. Mejor, los uniformes yanquis adornarán el paisaje. No nos interesa comenzar una guerra. Lo que interesa es impedir o aplazar la construcción. Cuanto más tarden los yanquis en llegar con su tren a los fuertes del oeste, más tiempo tendrá la confederación para prepararse. Lo que hacemos es importante, muy importante. Y procurad no olvidarlo. Yo os diré cuándo hay que empezar a disparar. Mientras, obedeceréis mis órdenes. ¿Alguna objeción? Ninguna, jefe. Solo que algunos ya estamos ansiosos. Nos mantendremos activos y tendrán para rato. Quizá más de lo que quisiéramos. Bien, chicos, hasta mañana por la noche. Bien, vamos. Se buscan hombres para la construcción. Dejad la solicitud dentro. A ver si trabajo. Hace tiempo que no doy golpe. A ver si me cogen a mí. Muy bien. Ven a las siete de la mañana. Rellena esto y firma aquí. Mañana a las siete. Otro. Rellénalo y firma. Parece que no hay problemas en la contratación. ¿Por qué iba a verlos? La paga y la comida son buenas. No es difícil encontrar hombres y no mantenerlos. ¿Por qué no descansa un poco, Bruce? Yo seguiré por usted. Como quiera. Rellénalo y firma. Joe Farley. Ven aquí mañana a las siete de la mañana. Eh, un momento, Joe. Parece un hombre con experiencia en la caza. ¿Me equivoco? No, es cierto. ¿Tienes un buen rifle? Claro. Tráetelo mañana cuando vengas. Bien, pero por aquí no hay más que unas cuantas libres. Serás el guarda de la vía, Joe. Como un policía. El salario es el mismo, ¿entendido? Me parece una buena idea, señor. Será un honor. Y si alguno de tus amigos tiene un buen rifle y sabe cómo usarlo, que venga a verme. De acuerdo. ¿A cuento de qué viene eso? Es para proteger la vía. Es aconsejable los tiempos que corren. ¿A cuántos piensa contratar para que vigilen las vías? A los que hagan falta. A cien si es necesario. ¿Tiene idea de lo que cuesta? Tendremos que proporcionarles caballos, choza y comida, además de sus pagas. Eso no es cosa nuestra. Lo nuestro es acabar la vía. Venid también por aquí. No queremos pasarnos el día rascándonos la nariz. Ya era hora. Que yo también quiero firmar. Rellénalo y firma. Bueno, a ver si de una vez. A ver si al final nos cogen. Vamos, arriba muchachos. Hola, Bárbara. Hermoso día. ¿Usted cree, señor Nelson? Creo que sí. El sol y las mujeres van juntos. No me diga. Perdona, amigo. Es que no puedes mirar en dónde pones tus pies. Yo lo he hecho a propósito. Quíteme las manos de encima. Está bien, continuad. Y fíjate más. ¡Vamos, seguid! Un momento. Fuera. Estás despedido. Oiga, esa no es forma de acabar la vía. No puede despedir a un hombre solo porque ha tropezado. Ha tropezado a propósito. Está loco. ¿Por qué iba a hacerlo? Eso lo sabes tú mejor que yo. Lárgate o tendré que echarte. ¡Vamos! Fijaos bien en este hombre. Y si lo veis por aquí, disparadle. Si alguien más pretende entorpecer la construcción de la vía, puede marcharse. Parece que sabe lo que está hablando. Buen trabajo, Gus. Le acabas de salvar la vida a ese hombre. ¡Eh, Nelson! No es la primera vez que ocurre un percance como este. Creí que teníamos mala suerte. Quizá otras veces sí, pero ahora no. Siento haber extremado sus órdenes. No era mi intención. ¿No lo era? No, usted es el jefe. Yo solo un ingeniero. Sea lo que sea, deberíamos haber tenido a alguien como él desde hace mucho tiempo. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Seis por tres, dieciocho, más cinco que me llevo, veintidós. Veintitrés. Veintitrés, lo que yo decía. Bien. Seis por uno es seis, más dos, ocho. Necesitaremos ochocientas treinta y cuatro corbatas para el fin de semana. Si no se marcha nadie. O si no lo despide el ingeniero constructor. Ah, hecho bien echando a ese tipo, Bárbara. Si nos deshacemos de los bribones como ese, todo irá viento en popa. Eso mismo se puede hacer sin tener que matar a la mitad de los hombres. Oye, a pesar de que hayas pasado la mayor parte de tu vida en un tren, hay cosas que no puedes comprender. Las comprendo cuando veo que lo que está haciendo ese hombre es tratar de quitarte el trabajo. Ah, no, eso no es cierto. Escucha, voy a decirte una... Adelante. Buenas noches. Hola, Nelson. ¿Tiene un rato para hablar conmigo? Claro, siéntese. Bárbara, el señor Nelson tomará un café. Muy amable. Gracias, Bárbara. Es un placer. Oh, he tenido una idea y quería contársela. Creo que si montáramos un par de grúas mediante bloques y cuerdas, podríamos ahorrarnos un gran esfuerzo humano. ¿Para situar los tramos de vía? Sí, señor. Parece que se necesitan cinco o seis hombres para colocar cada riel sobre las traviesas. Así bastaría un hombre para elevar el riel y otro para colocarlo, de modo que quedarían cuatro o cinco para preparar el camino. Bueno, no veo por qué no iba a funcionar. Diré a Smostak y Agus que vayan a la ciudad a buscar todo lo que necesite. Y así, de paso, pueden recoger lo nuestro. Como quiera. Solo es una broma. Usted contaba con que yo le pondría alguna objeción, ¿verdad? Así es. Y en ese caso, ¿qué hubiera hecho usted? No tengo ni idea. Pues yo sí. No hacerme caso. Ya le he dicho que no estoy aquí para pelearme con usted. Solo pretendo acabar cuanto antes la construcción a través de Kansas. Bien, confieso que la idea del viejo Johnson de traer a alguien para controlar no me hizo demasiada gracia. Pero acertó eligiéndole. Me cae bien. Gracias, señor. Y me caerás mucho mejor si dejas de llamarme señor. Esto no es el ejército. Le ayudaré a hacer el pedido, señor Nelson. Telegrafiaré a Casey para que lo prepare. Eh, como quiera. Necesitaré una docena de tablones de dos metros y medio de largo. Una docena de placas de medio metro por tres y medio. Trescientos metros de cuerda. Con todo eso puedo hacer lo que necesito y si me falta madera utilizaré cuerda. Creo que es todo. Muy bien. Me gustaría hablarle, Bárbara. Quería decirle que me alegro de trabajar con su padre y que espero que se desvanezca su resentimiento respecto a mí. ¿Qué le hace pensar que nos desagrada? Sería algo comprensible. Pero no le quitaré el trabajo a su padre. Y él sabe que es cierto. Queremos lo mismo. Terminar cuanto antes la construcción de la vía. Y de paso ganarse la fama de joven y brillante ingeniero. Eso no es cierto. Solo soy un ingeniero militar que trata de hacer su trabajo. Y necesito la ayuda de todos. ¿Acaso no le satisface mi trabajo? No me refiero a su trabajo. He intentado por todos los medios que seamos amigos. Pero usted no me lo pone fácil. Lo siento, señor Nelson. No es que usted me disguste. ¿Y bien? Pero me resulta difícil ser amable con quien ha venido a sustituir a mi padre. Porque ha venido a eso. Él es demasiado bueno permitiendo que interfiera en su trabajo. Pero yo sé que le hace daño. Y no me gusta. Yo estoy haciendo lo que puedo por sacarlo de aquí y llevarlo a donde le aprecien. Aquí se le aprecia, créame. Me gustaría creerlo, señor Nelson. Lo hará. Y algún día lo comprenderá. Y espero que pronto. Porque entonces podremos ser amigos. Y me gustaría de veras. Hola, señor Nelson. ¿Qué tal, Joe? Pensaba que algunos manejan muy bien las armas. No faltarán guardas. Eso está bien. Por lo que veo, debes haber prestado algún servicio militar. Sí, con Winfield Scott en la campaña de Texas. Has estado de guardia todo el día. Yo llevaré el caballo al establo. Bien, señor. Entra y tómate una buena taza de café. Sí, señor. Hasta luego. ¿Sabes? Ese Nelson no habla como un auténtico ferroviario. ¿Sabes otra cosa? Tampoco había visto nunca a un ingeniero de construcción montar tan bien a caballo. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, pero no hablaré de ello. Y tú tampoco lo harás. Que descanses. Y tú. No, 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 no. Necesitamos lo siguiente. 850 cuerdas, 150 clavos, 25 cajas de dinamita, 200 pies de mecha, 10 picos especiales, 12 maderos de 2 metros y medio, 12 placas de medio metro por 3 y medio y 300 metros de cuerda gruesa. Gracias, Casey. ¿Qué es lo que opinas de esas 25 cajas de dinamita? Es un pedido importante. Propongo que esperemos al tren y lo hagamos saltar. No, he pensado otra cosa para ese tren cuando llegue el momento. Lo que has dicho tiene mucho sentido. Esa dinamita sería interesante. Será una forma maravillosa de estropearles el negocio. Yo encenderé la cerilla. Ni se te ocurra. Si podemos detenerles sin derramar sangre, lo haremos. ¿Ha quedado claro? Está bien. Pero solo mientras funcione. Bien. Sobre la dinamita. Es fácil que la descarguen mañana por la mañana. Cuando lo hagan, quiero que estéis allí y que sigáis a rajatabla las instrucciones que os daré. ¿Qué hay? Amigo, esto marcha. Deberíamos continuar con este ritmo unos cuantos días. Al menos hasta llegar a las montañas y creo que podremos salvarlas. Sin hacer el túnel. ¿Seguro? Creo que si modificamos un poco el trazado previsto, podremos aprovechar las características del terreno. Aquí hay un paso natural que no requiere muchas modificaciones. Eso es una buena noticia. ¿Ya has ido a verlo? Sí. Oye, John, me dejas que te dé un consejo. Claro, ¿de qué se trata? Amigo, yo que tú no me dedicaría a cabalgar por aquella zona sin llevar al menos un arma de fuego. Quizás sea mejor. Gracias. Me parece que si hacemos ese rodeo, tendremos que utilizar mucho más material del que habíamos previsto. Sí. Estas dos curvas suponen un incremento en la longitud total de unos 675 metros. Así que a 15 metros por riel, necesitaremos comprar unos 225 rieles más. Bien, yo me encargo de eso. Ahí está Spostak. Nunca falla. Siempre llega cuando estamos a punto de pedir material. Llegas tarde. Hace horas que te esperábamos. No digas tonterías y ayúdame a descargar la dinamita. Me pone nervioso. ¡Vosotros tres, venid aquí! Descargad esto. Ponlo allí, junto a aquellas cajas. Suscríbete. No, no. No, no. No, acá no está. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Perdón. ¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame en paz! Veniendo en el trabajo. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Ya no se puede hacer nada. Volvamos al trabajo. Quedan rieles por montar. No cuente conmigo. Yo me marcho. Seguid. Yo me encargaré de que nada de esto vuelva a ocurrir. ¿Cómo piensa hacerlo? Colocaremos la dinamita lejos de la vía. Tomaos el resto del día libre. Seguiremos mañana por la mañana. Yo me voy a volver. ¿Qué pasa? Alejar la dinamita no va a solucionar las cosas. Continuará pudiendo explotar. Me marcho. Yo también. Yo pienso quedarme. Necesito trabajar y... Aquí pagan bien. Gracias. Puede, pero no pienso arriesgar mi vida. Yo me marcho. Una retirada de tiempo. Déjalos que se apañen. Tenemos problemas. Ya lo sé. Y apostaría a cualquier cosa que esa pelea no ha sido algo casual. No ha sido un accidente. Creo que tenías razón en lo de la pelea. Pronto lo sabremos. Haremos hablar a uno de esos desgraciados. Déjalo. Seguro que ya se han largado. Bien. ¿Qué hacemos? Ahora no podemos hacer nada. Esperaremos a mañana por la mañana y veremos cuántos siguen con nosotros. Sí, pero ¿quién disparó? Buena pregunta, Cal, pero yo te haré otra. ¿Quién está detrás de todo? ¿Quién crees tú? No tengo ni idea. Pero alguien intenta sabotear la construcción del ferrocarril a toda costa. Estoy seguro que todo está organizado. Las provocaciones, el sabotaje, la tensión. Y ya tenemos un muerto. Parece que ya ha empezado esa guerra de la que todo el mundo habla. Esto es peor que la guerra. En la guerra conoces al enemigo. Todavía estarán preguntándose qué ha pasado. Lo hicimos Max y yo. Todo ha salido tal como lo habías planeado. Cuando Nelson sospechó, ya se habían largado. Y también se habían ido la mitad de los trabajadores. Bien. Por cierto, aún les queda dinamita. ¿Cómo es eso? Les queda un par de cajas en el tren. Sería una verdadera lástima dejarlas escapar. No me importaría nada ver esa locomotora saltando por los aires. ¿Cal? Hola, John. ¿Qué hay, Bárbara? Mañana por la mañana nos llega la paga. Entonces cogeremos el tren esta noche para que mañana todos cobren su salario. ¿Esta noche? ¿Para qué? Quiero llevar a Bárbara a Rockwood para que se quede. ¿Qué estás diciendo? Pienso trasladaros a ti y a Casey. No quiero que estéis aquí mucho tiempo. Es demasiado peligroso. Estaré al lado de mi padre todo el tiempo que haga falta. Si usted decide trasladarme, yo decido despedirme. ¿Tú qué opinas de esto? Bárbara, es que no eres capaz de entenderlo. Sí que lo entiendo. El señor Nelson te habrá convencido de que nos quiere ayudar, pero a mí no me engaña. ¿No te das cuenta que quiere echarnos? Pues vamos a darle lo que quiere. ¡Regresemos al este! No, no pienso marcharme. Aquí me necesitan y a ti también. Tenemos que acabar de construir la vía antes de que estalle la guerra. ¿Por qué todos habláis de guerra? Escúchame, Bárbara. Puede que haya una guerra o puede que no. Pero estaremos preparados. El tren es un proyecto del ejército de los Estados Unidos. Una línea militar al servicio de las fuerzas del oeste. ¿Un proyecto militar? Pero, ¿cuándo? Cuando el ejército lo envió como supervisor. Quise decírtelo antes, pero no pude. No sé cómo lo ha averiguado tu padre, pero eso ya no importa. Bueno, lo adiviné. Lo que importa es que te necesito. Te necesitamos. No me había dado cuenta. Creí que lo de la guerra eran rumores. Esperemos que lo sean. Ojalá. Yo... Os ayudaré. Por supuesto. Yo... No. Buenas noches. Adiós. John. John. ¿No podría quedarme y ayudar desde aquí? Es lo mejor que he oído desde que he llegado a Kansas. ¿Quieres decir que me quede? No. Quiero decir que has dejado de llamarme Señor Nelson. John, deja que me quede. Es peligroso, Bárbara. Si te ocurriera algo, no podría perdonármelo. Buenas noches. Adiós, John. No. No. Estábriendo. No. 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 Ahí está. Ya la queremos toda. ¡Larguémonos! Cuida de él. ¡Larguémonos! 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 Tres Cuatro Cinco Alto Voy a abrirlas Es increíble Esto ya no me ha gustado nada ¿Qué pasa aquí? Quiero que arreste a esos dos Asaltaron a un hombre y robaron la dinamita del Kansas Pacific Hay un tercer hombre tirado en el campo ¡Vamos! ¿Alguien sabe lo que está pasando aquí? Las cosas son muy extrañas Este Nelson se las trae Veo que muchos de vosotros habéis dejado de trabajar Tras el accidente de hoy A los que vuelvan les daré una paga extra Y paga doble para todo aquel que se quede Hasta alcanzar la frontera de Colorado No sé qué harán los demás, señor Nelson Pero yo pienso volver al trabajo Me gusta su forma de negociar Y a mí también Gracias chicos Os veré en la vía mañana por la mañana Tomad lo que queráis, yo invito ¿Quiere tomar una copa? Le debo una Muy bien Un bourbon Jack Otra para mí A su salud Muchas gracias Si no me equivoco Creo que me ha estado mirando de manera sospechosa, amigo Es una posibilidad ¿No creerá que tengo algo que ver con ese desagradable incidente? Eso espero, Cuantro Hoy han muerto dos hombres Uno era mío y... Otro de otra persona Y podrían haber sido más si hubiera disparado a la dinamita ¿Pensaba hacerlo? Está yendo demasiado lejos para probar un simple robo Usted es peligroso, Nelson Hay otros por aquí que aún lo son más Gracias por la copa ¡Suscríbete al canal! Ahí llega ¡Escondámonos! ¿Qué ocurre? ¡Roca! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atrén, Gus! ¡Atrén, Gus! ¡Atrén! 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 ¡Túmbate! ¡Atrén! ¿Podemos mover las rocas con el tren? Quizá. Pero vamos a avanzar muy lentamente y esos nos van a llenar la cabina de tiros. Yo me ocupo de eso. ¿Sabes disparar? Desde luego. Desde aquí no podemos fallar. ¿Y qué hay del dinero? Eso no importa. Queremos a Nelson. ¡No! 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 ¡Chal! Ahí llegan, pero no veo a Smostak. Nelson está solo en la cabina. Algo ha ocurrido. Está herido, Cal. ¿Qué os ha pasado? Una emboscada. Gus ha muerto. Yo conozco la máquina, señor Nelson. Llevaré a Smostak al médico. No, llévala a una tienda y telegrafía al médico. Bien. Con cuidado. Eso es. Despacio. Esto no me gusta, John. Gus muerto, Smostak herido. La herida no es muy grave. ¿Qué es lo que vendrá luego? Esperemos que nada. Doblaremos el número de guardas. Y continuaremos trabajando. Está bien, though. ¡Solidio! ¡Solidio! No, no! ¡Solidio! 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 ¿Quién es? La comida, señor. Ponla sobre la mesa. No se mueva. Apártese. Desármalo. Vámonos. ¿Problemas? Sí. El sheriff. Les ha salido mal. ¿Lo habéis matado? Sí. Aquí falta gente. Y Stone y Mori. Los ha matado Nelson. Espera, Jennys. No conseguirás nada. Ha doblado la guardia. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Ayudarles a construir la vía? Exacto. Creo que ya son demasiados muertos. Deberíamos reclutar a más hombres. Reclutaremos más hombres. Pero de momento tengo otros planes para el Kansas Pacific. Las vías son una cosa, pero el tren en marcha es algo muy distinto. ¿Qué quieres decir? Dejemos que gasten tiempo y dinero en la vía. Ahora tienen demasiados hombres como para poder planear un ataque. Pero tan pronto circule el tren, les haremos saltar por los aires. ¿Con qué? Con artillería. La colocaremos en uno de esos tramos ascendentes. Y en cuanto el tren aminore la marcha... ¿Estás pensando en robar unos cuantos cañones al ejército? No. Estoy pensando en pedírselos prestados al ejército confederado. No lo havingá. Lo consiguié, padre. Sí. Te felicito, John. Y yo también, a ti. ¿Alguien tiene por ahí algún refresco? En el tren no hemos podido beber nada. Se me olvidaba. Tienes un telegrama. Vine hacia aquí, un tren de Kansas. Es una felicitación. Hemos hecho un buen trabajo. John Nelson, Rockwood, Kansas. Envió munición en tren vía Kansas Pacific. Enhorabuena por trabajo bien hecho. Winfield Scott, general, Estados Unidos. ¿Te vas a ir lejos, John? Es posible que sí. Todos a vuestros puestos. Atención. Fuego a discreción. Fuego a discreción. ¡Lo hemos conseguido! Muy bien. ¡Saquemos los cañones de aquí! ¡Vamos a empujar esto! Debieron de ponerlos aquí. ¿Has visto alguna huella? No, señor. Tengo la impresión de que las han borrado. ¿Eso es todo, Cal? Sí, los hombres tienen miedo de que les disparen con cañones. Su objetivo no es nuestro personal. Quieren los trenes. Estos son todos los hombres a los que he podido convencer. No será fácil reparar las vías, pero tenemos que hacerlo. ¡Vamos! ¿Qué hay de Pancho? No lo he visto. Hace semanas que nadie le ve. ¡Vamos! 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 No, señor! Están. ¿Cómo está? ¿Y usted, Capità Nelson? No se preocupe, ya lo saben todos. ¡Qué sorpresa! Debido a los ataques, el general no quiere avisar por telégrafo de la llegada de trenes. Vengo a informarle. ¿Otro tren? No podemos arriesgarnos hasta que tengamos controlada la situación. Aún así nos arriesgaremos. Usted dijo que tardaría una semana en reparar los daños. Mañana se cumple y es cuando llegará el tren. ¿Con más munición? Y con tropas. Refuerzos. Han triplicado los refuerzos. No podíamos esperar más. Está bien. Joe. Señor. ¿Puede reunir a algunos hombres que sepan disparar? ¿Es para subir a la zona alta? Sí. Algunos lo harán encantados. No son muy buenos poniendo rieles, pero montan y saben disparar al mismo tiempo. Bien. Ahí arriba solo hay un tramo de vía en tierra alta, junto al Colorado, donde pueden prepararnos una emboscada. Ya lo verás. Es muy posible que estén allí con los cañones. Comprendo, señor. Vuelve con Smostak. Nos veremos mañana. Bien. Stan, tengo una idea. Y voy a ponerla en práctica. Quiero que vuelva a Kansas y que retenga allí ese tren. No puedo, capitán. Ahora no tengo tiempo para trazar otro plan. Le diré lo que haremos. Aquí tenemos el despiladero, en este punto. Deteneos. ¡Alto! ¡Date beber a los caballos! Desde aquí solo podremos ver de dónde salen esos miserables. No descansaremos hasta que... Smostak lleva ese tren. Es el momento de actuar. ¡Adelante! Smostak lleva ese tren. ¡Es el momento de actuar! ¡Adelante! ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Vámonos! ¡Saca la pistola y disparales! ¡Saca la pistola y disparan! ¡Saca la pistola y disparan! ¡Gracias! 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 ¡Quieto! ¡Andando! ¡Vigílalo! Ya está, señor. Los hemos cogido. ¿Cómo estás, Joe? Bien. Buen trabajo. Gracias, señor. Te aseguro que antes preferiría tener que irme a la guerra que estar a tu lado oliendo esa maldita pipa. Mira, mira. Bárbara. Volveré. Aquí estaré. ¿En qué otro lugar podríamos casarnos? ¡Pasajeros al tren! Espero que este asunto se resuelva pronto para que el joven ingeniero pueda volver y construir vías por todos los Estados Unidos. ¡Él volverá!